Así es, el día de hoy inició la semana de prevención de incendios a nivel nacional. Durante la semana, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Midland se tomará el tiempo para educar a la comunidad en cómo minimizar los riesgos de accidentes que terminan causando incendios. Aunque en nuestra área hemos estado bajo bandera roja y peligro de incendios, el Departamento de Bomberos se estará asegurando de que toda persona siempre tome las precauciones adecuadas. Debido a que se aproximan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el Departamento de Bomberos recomienda tener cuidado con los juegos perutécnicos y además no sobrecargar los sistemas eléctricos. Según el asistente del jefe de bomberos de Midland, aunque hemos recibido una gran cantidad de lluvia, aún continuamos con la provisión de quemas al aire libre. Hablando de historias, esta semana se celebra el gran incendio de Chicago que ocurrió el 9 de octubre de 1871. En donde un incendio comenzó cuando una vaca patió una lámpara de fuego, donde el fuego se propagó por toda la ciudad. Es por eso que ahora tenemos los códigos de prevención de incendios. Con el afán de disminuir el incremento de incendios durante esta semana, el Departamento de Bomberos de la ciudad de Midland estará distribuyendo folletos informativos a todos los residentes. Un consejo que todos debemos de tomar en cuenta es siempre tener un plan de escape en caso de una emergencia. En el estudio para Telemundo 20, Naum Sotelo Luis, regreso contigo.